Importante sobre todo por la cantidad de dinero que pudieron sustraer estos ladrones que cometieron este robo a plena luz del día, en pleno centro, en una galería, la Galería Colton, uno de los centros comerciales, los paseos comerciales que se ubican allí en el centro sobre calle 9 de Julio. Pero claro, todo terminó de la peor forma, al menos para uno de estos delincuentes. Esto ocurre a las 15, cuando ellos llegan en una moto hasta la galería, uno de ellos desciende, acá hacemos un paréntesis, según han comentado la policía, el local donde ingresa este ladrón, si bien tiene o es de venta de celulares y artículos electrónicos, parece que allí también funciona una cueva financiera. ¿Por qué aporto este dato? La imagen es muy violenta. Exactamente, aparentemente ingresó sabiendo el dato de que se iba a realizar una importante transacción de dinero y fue así, porque se terminó llevando cerca de 20 millones de pesos, entre pesos argentinos y pesos chilenos, que justamente una persona estaba cambiando en el lugar. Claro, ¿qué pasa? Cuando él sale corriendo, se sube a una moto para escapar, donde allí lo estaba esperando su cómplice, y la gente advierte la situación y ves que hay unas sillas rojas, ahí hay un minimarket. Una de las personas que estaba en ese minimarket le tiró un botellazo directamente a los delincuentes y termina la botella impactando en uno de ellos, que cae al piso, su cómplice continúa la fuga con el botín, se lleva todo el dinero, pero claro, este ladrón que cae en el piso, luego es abordado por el resto de las personas que lo empiezan a golpear en el suelo, y quedan en el estado que vimos recién en las imágenes, hasta que llega personal policial, interviene y se lo termina llevando detenido. Digo, detenido, se lo llevan primero al hospital central para ser asistido por toda esta golpiza que sufrió, y luego quedará a disposición de la justicia por este robo que en definitiva se terminó concretando. Porque el otro cómplice pudo escapar con los 20 millones de pesos, hasta la moto que utilizaron los ladrones quedó allí tirada en el lugar. El hombre quedó tendido en el suelo, digamos, y no podía levantarse por sus propios medios. No, no, claro, claro, en las imágenes. Después de la fuerte golpiza. Yo quería comentar que yo estaba saliendo del canal y obviamente en el trayecto iba escuchando Radio New Will, y escucho a uno de nuestros colegas, a Emilio Medina, que estaba haciendo el móvil, y él empieza a relatar en el programa de la tarde de New Will que estaba observando una situación en pleno centro en la que aparentemente un ladrón emprendía la huida y la gente estaba tratando de darle alcance. Después supimos que en realidad se había generado toda la situación a partir de este robo, que había sido un robo millonario, pero digamos, fue toda la situación muy violenta, compleja, con mucha gente en la calle, con mucha efervescencia, podríamos decir. Bueno, y ahí también vemos personal policial que estuvo trabajando en el lugar realizando las primeras medidas. En definitiva, este es el local que fue asaltado justamente. En definitiva, este delincuente queda a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurto, seguramente será imputado por el asalto de una vez que se ha dado de alta. Lógicamente, así que bueno, se va a investigar este suceso ocurrido, insisto, a plena luz del día, en pleno centro. Del botín, digamos, de los 20 millones de pesos de los robados. ¿Se sabe algo? No quedó nada. No, no, que se lo llevó el otro. Y el prófugo se desconoce absolutamente todo. Al menos hasta ahora esa es la información que tenemos. Si te parece, escuchamos a uno de los testigos que vio todo lo que ocurrió ayer por la tarde allí en el centro. Hemos tenido la semana pasada, nos robaron unas cuantas bermudas. Y es loco porque no te das cuenta si son ladrones o no, porque es como, viene gente bien vestida, arregladita, y no te lo esperás, la verdad. Con la excusa de comprar, obviamente. Claro, normalmente te dicen que están viendo, cosa que no los atienda. Y cuando los dejas ver un rato, te despistas a segundos y se llevan algo. ¿Y la ropa que se llevaron, por qué monto fue? Aproximamente 600 mil pesos. Ha pasado en reiteradas ocasiones. Bueno, antes de ayer evitamos uno, porque nos dimos cuenta y no le sacamos la mirada encima y por suerte se fueron con las manos vacías.